Vimos en esta semana una, se puede decir, una tragedia que ocurrió en la ciudad de La Vega, donde un edificio se desplomó por completo. Yo decía que no es positivo por ningún punto donde uno quisiera verlo, sin embargo, que sea la hora que en la que pasó, a pasadas las 12 del mediodía, una hora donde muchos empleados estaban almorzando, habían pocos clientes, es desastroso ver cómo ese edificio se desplomó por completo dejando un fallecido. En este caso, la joven que tenía una semana de haber regresado a sus labores luego de una licencia materna. Es difícil creer que en este caso un infante queda huérfano de madre y que sea un niño de meses es aún más doloroso. Mira, y lo peor de todo es que este lugar en el año 2019 tuvo una situación en el cual se realizó un incendio y supuestamente, según dice el CODIA, pues a ellos se les había informado de que ese establecimiento tenía que ser reforzado. Sin embargo, a pesar de esas informaciones que le dijo el director del CODIA, pues ellos lo que hicieron fue que crearon una infraestructura nueva, claro sí, creando un nuevo piso en la parte superior del edificio, donde añadieron una tercera planta. No obstante a eso, que se les explicó que supuestamente ellos no estaban en la posibilidad de agregar nuevos pisos, pues también ellos hicieron una remodelación en el cual le estuvieron pidiendo a los ingenieros que estaban a cargo de la obra, pues que eliminaran unas supuestas columnas, que esa era la que estaban soportando el edificio. Cuando pasó el ingeniero, le dijo que ese edificio no estaría soportando tanta carga y posteriormente entonces pasa el deceso. Entonces, aquí hay que analizar, Max, varios puntos. ¿Qué fue lo real que sucedió ahí? ¿En realidad esa viga que fueron eliminadas fueron las que detonaron el colapso? ¿O fue el tercer nivel que se trabajó en la parte donde ellos ya no tenían la fuerza para poder manejar o tener una planta nueva? O sea, aquí hay que analizar muchos puntos porque ahora el CODIA se desliga de lo que tiene que ver con los impuestos que supuestamente ese edificio no había pagado, con que supuestamente no tenía ningún permiso para realizar esa obra, donde ellos estarían analizando e investigando si el ayuntamiento le había proporcionado el permiso para que se realizara este edificio. Sin embargo, a lo que se investiga el caso, ya hay una vida que se perdió. Y hay una familia que ha perdido un familiar. Totalmente, hay una familia que está sufriendo la pérdida. Y peor aún, que ese era el día del bautizo de su hijo, donde hoy ella no pudo bautizar a su hijo, no pudo recibir el sacramento del bautismo porque lamentablemente perdió la vida. Entonces, ahí vamos a analizar muchísimos puntos, hay que analizar la parte psicológica, hay que analizar qué está pasando en realidad, si es la parte económica que estuvo interesado más en los dueños de ese establecimiento, o si era el cuidado de las personas que había ahí dentro, porque hay que analizar varios puntos. Si a usted le dicen su infraestructura no da para eso, simplemente manténgase ahí, porque para eso son las leyes. R y S muebles, era como se llamaba esta mueblería, independientemente de si tenía intereses o no, deben una vez un empresario quiere o recibe asesoría de un ingeniero profesional del área, avalado, y fueron, no fue uno ni dos, fueron varios ingenieros que le indicaron a los dueños de que no podían construir un nuevo nivel. En este caso, también se suman las remodelaciones. Ese edificio, un edificio con más de 30 años de construcción, no soportaba una nueva remodelación. Y solamente tumbar columnas, solamente para ampliar el espacio y poder tener más mercancía dentro del establecimiento, eso fue, yo independientemente, no soy ingeniero, no puedo decir si fue eso lo que causó la caída de este edificio, pero independientemente de, hay una vida perdida, habían personas avaladas que decían que no se podía construir, y aún así, tú insistes en ampliar, ¿por qué no comprar un nuevo terreno? Sí. Y ampliar tu negocio. De verdad que es muy difícil esa situación. Ahí el presidente Luis Abinader dio información y orden directa a que se investigue a carta cabal esta situación, de que se investiguen cuáles fueron las realidades de la situación. La primera dama de la república, pues se puso a orden de los familiares, de las víctimas, como también de los familiares de la persona que falleció. Asimismo, el ministro administrativo de la presidencia se hizo, fue presente en el lugar, o sea, para presenciar de manera directa, y se hizo, fue muy oportuno porque así, a los mismos familiares de las personas rescatadas también, que habían alrededor de seis personas dentro del edificio, cinco de ellos fueron rescatados, imágenes dolorosas que independientemente de lo que estaba pasando, no debieron de colocar en los medios, definitivamente, si un familiar mío, yo veo una cosa, yo no desearía verlo así, en esas condiciones, y le hacían preguntas a la joven y todo eso, sí que se sabe que estaba ahí, pero colocar esas imágenes de manera así, a lo crudo, fue muy doloroso. Mira, esas son unas de las imágenes que yo digo en lo personal, que en mis medios no salen. No. Esa situación en mis medios no sale, porque primero se cuida la integridad de la familia, pero también de las víctimas, por eso es que el contenido actualmente hay que saber qué publicamos y cuándo publicamos, porque lamentablemente, hoy la publicamos tal vez por generar un like o por generar tendencia, pero hoy mañana, esas familias siguen mirando ese contenido y siguen lastimándose, siguen hiriéndose, siguen abriendo esa ventana de dolor que en ese momento sufrió. Entonces, hay que revisarse, de verdad los medios de comunicación tenemos que hacernos un mea culpa del tipo de información que posteamos a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Esperemos puedan ser esclarecidos los hechos que causaron que se desplomara este edificio en la ciudad de La Vega y que se pueda identificar qué pasó, porque realmente todos, los o las culpables, se puedan pagar. Así es. Porque independientemente de, hay una vida perdida. Así mismo es. Señores. ¿Vamos a dar una pausa? Regresamos en breve. No le cambien.